Cerca de 80 cienfuegueros diagnosticados con trastornos mentales residen en el Centro Médico Psicopedagógico, único de su tipo en la provincia. Frente a la COVID-19, el colectivo de la institución perla sureña ha tenido que incrementar medidas de prevención, pues estos pacientes no perciben el riesgo ni están aptos para usar el naso buco. En su mayoría son clasificados como retrasos mentales severos y profundos. Quiere decir que no tienen un conocimiento pleno del uso y en vez de quizás ayudarnos a las medidas, esto pueda complicarnos más. ¿Por qué? Porque se lo tocan, se tocan unos a los otros. Existe aquí un riguroso control higiénico-sanitario en todas las áreas. No se permiten visitas y a los trabajadores que entran y salen de la entidad se les realiza una constante vigilancia médica. Haciendo un examen minucioso del trabajador, tiene algún síntoma respiratorio, si ha tenido algún contacto con algún familiar, con algún vecino, es decir, todo lo que está previsto para estas medidas. A pesar de la contingencia sanitaria, estos pacientes reciben todos sus tratamientos médicos. Se habilitó una sala con condiciones para asistir a quienes presenten síntomas respiratorios y en caso de urgencias tienen garantía de ambulancia para el traslado hospitalario. A ello se suma el continuo desarrollo de habilidades cognitivas en pequeños grupos. La disciplina que han mantenido ellos ha sido súper magnífica. Más de lo que él hemos pedido, no le podemos pedir. Han tenido un comportamiento excelente ante esta enfermedad. Con los pacientes que son entrenables, hemos logrado en ellos que no vengan y nos den el beso, sino que nos saluden mediante el codito, o si no lo hacen hasta con el pie. Tratan de no tirarse encima de uno como lo hacen ellos, abrazarnos. El Consejo de Dirección del Centro mantiene informado a los familiares que se preocupan. Incluso, algunos pacientes como Dariagni tienen la posibilidad de hablar por teléfono con su mamá todos los días. Hasta que se pase la pandemia no puedo ir, mami. Ay, mía, no importa. No importa, pero mamá no te va a dejar de querer, ni tú tampoco a mí, ¿verdad? Está bien, yo te amo. Nada le falta a estos pacientes. El gobierno cubano les garantiza sin reparo todo lo que requieren, recursos que se multiplican con el amor de sus médicos y educadores. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva, Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.